Sí, visitando acá a Marcelo y a Gonzalo, viendo un poco todo lo que se está haciendo en el club, la infraestructura que están haciendo nuevas, si bien ellos ya tenían adquirida la compra de material de primeros auxilios que se viene adquiriendo en otros clubes, la idea era que hoy un poco la sociedad vea todo lo que está haciendo el club y los eventos que tienen próximos referente a natación, así que bueno, contentos de visitar siempre un club que nos recibe también y acompañándolos a los chicos en los proyectos. Un gran evento que se viene el fin de semana. El fin de semana y tienen otro próximo, también con respecto a natación, pero sé que están con otras disciplinas, también con eventos y además terminando lo que tiene que ver con hockey y las instalaciones de la cancha de rugby, así que bueno, contentos con eso. Estamos terminando las obras que tenemos inconclusas, hoy estamos terminando con la canchita de fútbol 5, la pileta, la parte climatizada ya quedó terminada, nos queda un tema de vereda que va a quedar para más adelante por un tema de presupuesto y mañana o pasado empiezan con la terminación de la cancha de hockey, va a llevar unos 15 días más. ¿Ustedes tenían todo comprado en cuanto a seguridad? En realidad teníamos comprado, o íbamos a comprar una cancha nueva, pero nos sorprendieron una usada en muy buen estado y nos inclinamos por eso, es una cuestión económica y que bueno, ya estamos con muchos compromisos de pagos y no va a ser más fácil con esta. De cualquier forma, la vida útil de la cancha es casi de un 90, 95% con respecto a una nueva, así que estamos bien con eso. Ya la tenemos acá. En cuanto al subsidio en nuestros clubes, viene siempre bien, ¿no? Sí, sí, mes a mes cumpliendo como... Es una forma ordenada de recibir subsidio porque todos sabemos las condiciones que vamos a recibir en los primeros meses del año. Igualmente es una ayuda que todos los meses nos viene bien, o sea, todo lo que sea en los clubes recibimos dinero porque somos representantes un poco de nuestros funcionarios, confían en nosotros y nosotros hacemos una bajada de línea para chicos, para que los chicos estén contenidos y nos viene bárbaro y nosotros respondemos a eso también, o sea, no nos quedamos solamente en recibir el dinero. ¿Y la inversión que hicieron en la pileta? Algo que lo admira mucha gente, gente que viene de afuera, ¿no? Sí, a ver, el tema de la pileta, o sea, algunos cuestionaban la hora porque tenés ahí de todo, no hay 100% de aprobación en todo, sos, en todo, lo que pasa es que deportivamente es un desafío lindo y siempre es generado de nuestros profesores, en el caso de Gonzalo que está a cargo, de la pileta, o sea, los profes y la actividad los generó. Nosotros escuchamos solamente, hicimos oído, escuchamos la necesidad de nuestros nadadores, nuestros deportistas y poder hacerlo es un orgullo para nosotros y para los nadadores que están re contentos con esta obra. Y aparte de Gonzalo, hace unos meses que tenemos el retorno de Alberto Orsini a la parte de competición, que también es importante para los chicos que están nadando, que alguien con la historia de él haya vuelto al club, para nosotros es un orgullo, estamos muy contentos con la vuelta de Alberto. Y bueno, estamos próximos al 19.20 que tenemos las 24 horas de Nado, es un evento de características nacionales, Chacabuco va a ser representado por Social A y Club Social B, dos equipos que están de la mano del entrenador Alberto Orsini, como bien decía Marcelo. Después vienen equipos de Luján, Villa Constitución, Quilmes, San Luis, Junín. Y bueno, son en total nueve equipos de 15 participantes, 12 titulares y tres suplentes, los cuales se van a hacer presentes algunos que vienen de San Luis ya el viernes, van a hacer uso de nuestras instalaciones del club, los cuales están en perfectas condiciones, gracias a los chicos del mantenimiento. Y bueno, el evento arranca el sábado, la competencia a las 12 del mediodía, previo a eso va a estar la charla técnica y la acreditación de los participantes, y termina el domingo 20 a las 12 del mediodía. Yo lo que quería invitar era al ciudadano que venga, que conozca el club, que conozca la natación, un evento de estas características. Vienen nadadores ranqueados dentro de los 10 del país, o sea que va a estar muy bueno para que la gente conozca. Así y todo, tenemos también distintos horarios para el que le interese venir a la pileta, con distintos profesores, está Lucía Lavarriaga, está Gastón Falabella, con Máster también, y tenemos los chiquititos con Joana Píriz, también estoy yo. Así que bueno, lo próximo que viene es las 24 horas, y también para Chacabuco, las 24 horas ya no hay cupo porque ya tenemos cerrado, pero para el próximo domingo 27 se viene el cuarto triatlón de Chacabuco, que también acá en las instalaciones del club, así que ya están abiertas las inscripciones, pueden pasar por Moreno 38, o mandarme un mensajito y yo los puedo asesorar. En realidad también agradecerle esto que un poco decía Marcelo, nosotros sentimos que el club es una institución que siempre responde, y que nosotros nos sentimos muy acompañados y apoyados en todo lo que nosotros le pedimos, o a veces las instalaciones que nos prestan, o que armamos actividades en conjunto, la verdad que estamos muy contentos y ver el crecimiento del club, pero además también agradecerles porque son eventos que para nuestra comunidad son muy importantes, la gente viene a visitar Chacabuco. Y conoce nuestra ciudad y se generan otros gastos y otros consumos dentro, otros movimientos dentro de la ciudad que están muy buenos, así que de mi parte agradecerles y decirles que nos sentimos muy contentos y orgullosos de que Chacabuco tenga estos niveles de eventos deportivos que hasta hace poco no estaban. Así que muchas gracias a los dos por todo lo que hacen acá en el club y por Chacabuco. 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 Chacabuco.